... Rápidamente, directo a Viedma, conferencia de prensa encabezada por el Ministro Frigerio. Fue presentado el Plan Patagonia. Allí está. Un poquito para agregar a lo que ya dijo el Ministro y el amigo Alberto. Celebro esta reunión. Yo fui parte por edad y también junto con el compañero Berna. Hace 20 años de una reunión de estas características cuando se conformó la región patagónica. Y la verdad que volvemos a juntar porque los patagónicos somos, primero somos el territorio más joven. Hemos recibido y seguimos recibiendo corrientes migratorias de nuestro país en la búsqueda de trabajo. Hemos planteado con absoluta y total libertad, no solamente ahora, porque hemos tenido diálogos todo el año. Lo hemos reunido los gobernadores dos o tres veces con el Ministro Frigerio. Individualmente nosotros con los ministros, con lo cual creo que esto, y un poco el mecanismo de febrero, el mes donde ministros nacionales con los provinciales se van a ir conformando y una próxima reunión de gobernadores para el mes de abril. Creo que podemos estar confiados y optimistas de que vamos a sacar cosas en limpio porque nos preocupa en general casi las mismas cosas. Que no es más que escuchar a la gente que nos transmite los mismos problemas, viva en Tierra de Fuego, en La Pampa, en Chubú, en Río Negro, en Santa Cruz, en cualquier provincia, en Neuquén, en cualquier provincia patagónica. Algunas le podrían un poquito mejor que otras, pero los problemas es parte de nuestra ubicación geográfica, el aislamiento, los años de soledad. Pero por eso nosotros valoramos quizás más que otros dirigentes, los que somos patagónicos, que a veces no consideramos una provincia periférica a lo político, que se nos considere que haya estado el Presidente acá, que haya hablado con claridad absolutamente todos los temas que cada uno de los gobernadores fuimos planteando, tuvimos una respuesta y por supuesto, fundamentalmente, que vamos a seguir trabajando para todo. Muchas gracias. Hoy se inicia una nueva etapa a partir del diálogo que convocó el Presidente. Hoy es la primera reunión de varias que van a ver en el mes de febrero o marzo los equipos ministeriales de los gobiernos provinciales y nacionales van a ir abordando esta agenda de trabajo abierta, dinámica, amplia, con la participación de todas las legislaturas provinciales, haciendo cabecera también con el trabajo del CFI, para fortalecer el desarrollo territorial y regional de la Patagonia. La Patagonia tiene como ventaja la marca que ya está instalada y a partir del fortalecimiento de la identidad de cada ciudad, de cada pueblo, de cada provincia, hemos tomado la aposta en poder articular, integrándonos, para llevar adelante la elaboración de un plan de desarrollo estructural, con objetivos de corto, mediano y largo plazo, que hagan foco en generar más inversión, más producción y más trabajo en la Patagonia para los patagónicos. La verdad que ha sido una reunión muy positiva, en el caso particular estoy agradecida con el Presidente de la Nación que nos ha convocado, que ha admirado a la Patagonia, al Gobernador que ha sido anfitrión, darnos la posibilidad de estar aquí, a mis colegas que nos han acompañado, a los Ministros Nacionales, después de conversar y de ser escuchados, quiero decir que cada uno fuimos escuchados por el Presidente en cuestiones generales, pero también en cuestiones particulares, que él ha tomado nota de los asuntos que cada uno le hemos planteado, que podemos tener una posibilidad de trabajo en conjunto, que se han marcado ciertas líneas de trabajo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que van a ser, como bien lo expresó el Ministro Frigerio, reforzada con las áreas de cada Ministerio Nacional, con nuestros Ministros Provinciales, con las universidades, con la sociedad civil, así que ha sido un día muy fructífero para todos los patagónicos porque lo que buscamos los gobernadores como el Presidente es que se generen nuevos puestos de trabajo en pos de tener una obsesión que es que la Patagonia tenga el rol preponderante que tiene que tener en la Argentina porque tenemos una marca, tenemos recursos humanos increíbles, jóvenes, tenemos obviamente como en mi provincia que generar más arraigo, quizás ustedes aquí en esta localidad de 183 años, nos contó el Gobernador, tienen otro tipo de arraigo, nosotros queremos generar arraigo en Tierra del Fuego y creo que buscar nuevas líneas de acción para poder trabajar en conjunto son muy positivas para todos. Así que yo les doy las gracias al Gobierno Nacional y a mis colegas por haber tenido este encuentro que realmente me sorprendió y me gustó. Bueno, primero que nada quiero agradecer al señor Gobernador de la provincia por cómo nos ha recibido, obviamente al Gobierno Nacional, a ustedes, rionegrinos que están acá, a los medios, y decirles simplemente, todo lo que convoque para mejorar, para cualificar y para desarrollar la Patagonia, me va a tener presente. Lo que hoy se ha abarcado es una metodología de trabajo. No es vamos por esta línea o por esta línea, es una metodología de trabajo donde se irán planteando las distintas problemáticas. Yo creo que eso es bueno, creo que es bueno, pero hay que hablarnos, ¿cierto?, como dijimos, con la verdad, así sea la verdad relativa que pueda tener cada uno. Bueno, dentro de la Patagonia hay diferencias. Está lo que es la Patagonia Norte y está lo que es la Patagonia Sur. Y después las realidades que tiene cada una de nuestras localidades. Hablamos a veces de los desprotegidos, ¿no es cierto?, que están muchas de nuestras localidades en cuanto a servicios que tienen que ver con mejorar su calidad de vida, sea servicios educativos, de salud y demás, porque no es fácil conseguir quizás los profesionales que se arraiguen, que se erradiquen. Pero fundamentalmente lo que más nos importa, y creo que en esto hemos coincidido, es que tenemos que generar trabajo, tenemos que diversificar las fuentes de trabajo. El trabajo es el que genera riqueza. Yo creo que como primera reunión es bueno, pero nos queda un camino, digamos, bastante, para generar muchísima responsabilidad en todos los que estamos acá, en el gobierno nacional, en los gobiernos provinciales, en los empresarios, en los trabajadores, es decir, poder entre todos poner a la Patagonia en el lugar que debe estar, que hoy está postergada. Yo lo entiendo de esta manera, pero por eso es importante el acento en la región. Es importante valorar lo que hace cada familia patagónica que está radicada en el lugar. Y esto que el gobierno nacional lo haya tenido en cuenta es bueno. Bueno, lógicamente en dos horas no se puede exponer todo, no se puede exponer las distintas problemáticas y demás. Pero bueno, creo que es un buen inicio, ¿no es cierto?, como para poder trabajar con la responsabilidad que tenemos, los que nos debemos hacer cargo de conducir la provincia, la región y el país. Voy a poner todo de mí, como yo creo que lo va a poner cada uno de los gobernadores, para poder construir. Yo creo que el verbo que nos tiene que convocar es el de construir. Y que las diferencias políticas que existan no sean la obstrucción para el desarrollo. No sé, si quieren preguntar algo más. Yo quiero destacar que después de 20 años, hoy pasamos de los papeles a la acción. La constitución del 94 permitía crear regiones en el país. La región patagónica es la única que se ha creado por convenio de los gobernadores, firmado en el 96, ratificado por las legislaturas provinciales y por una ley de la Nación, pero era sólo un marco en los papeles. Hoy estamos comenzando a andar. Quiero agradecer al Gobierno Nacional el apoyo al desarrollo y la atención que le presta al desarrollo de la Patagonia. Y quiero señalar que es una construcción conjunta del Estado Nacional, que no solamente se hace en reuniones con el Gabinete Nacional, el Presidente de la Nación, los gobernadores, sino también con los ministros del Gabinete Nacional, con los ministros del área de cada provincia. Pero además, es una construcción abierta en la que debe participar la comunidad civil, en la que deben participar las organizaciones gremiales, en la que debe participar la comunidad científica. Para que esto tenga andamiento, esta formación, esta generación, esta búsqueda de crear puestos de trabajo, de diversificar la producción de la Patagonia y defender lo que bien decía Omar, es la marca, necesita la participación de todos los patagónicos. A eso ha convocado al Presidente de la Nación y los gobernadores que integramos la región hemos declarado nuestro apoyo a esta iniciativa.